¡Hola Chiquitix! Bienvenidas a los videos de Halloween. En esta ocasión te enseño cómo hice una herida infectada. Vamos a utilizar cosas muy sencillas y de bajo costo. Lo primero tomé en un recipiente, puse un poco de grenetina sin sabor, le puse agua y aproximadamente le puse como 15 segundos en el microondas. Ya que quedó así líquida la dejé reposar en el recipiente y agarré uno de los triangulitos de las esponjitas de forma triangular, le fui quitando como que pedacitos para que tuviera más textura. Tomé un poco de pintura, de esas de pintacaritas que son ya a base de agua o que las puedes diluir con agua. Puse primero el tono amarillo y lo fui rebajando un poco, un poquito con agua y lo rebajaba para que no se viera así como que el amarillo pollo. Después tomé un poco de verde y luego lo volví a pasar con el amarillo para que obviamente se integraran. Le rocí un poco de agua y seguí difuminando. Si se fijan se va bajando un poquito el tono, entonces ya da como que una apariencia más light. Primero un amarillo para que se vea como que más infectado, después reduje el área, puse verde, después un poco de rojo con una área más reducida y por último puse el azul, todo con el mismo lado que había puesto o que le había quitado como que pedacitos a la esponjita. Lo puedes diluir con más agua, puedes rociar primer, agua, lo que tú necesites y lo pones. Después rocié más agua encima de las pinturas y lo que hice fue con un pincel para uñas, uno súper delgadito, fui haciendo como que las venitas, tomé el azul, el blanco y un poquito del negro para que se vieran como que entre grisáceas, azuladas más o menos. Si las ven muy intensas las pueden difuminar con los dedos. Ahora sí ya que se secó súper bien y se así como que cuajó todo lo de la grenetina, lo quito de esa base y lo que hago es cortarla como si fuera no mordida sino como que la piel levantada y la formé en dos curvas. Si lo ven, lo puse una en un lado que estaba midiendo qué tanto me gustaba. Lo hice el corte irregular porque obviamente quería que se viera como que a la piel. Lo sellé con polvo traslúcido para matificarlo y me diera el efecto más natural. Puse un poco de látex y lo pegué. Si ustedes no tienen látex pueden utilizar pegamento de pestañas y funciona de la misma manera. Ya que puse tanto la parte superior como la inferior, dejo que se seque un poco porque si luego luego empiezo a maquillar y está látex líquido no se va a adherir muy bien la pintura. Entonces ya se secó y lo que hice fue tomar un poco más de la grenetina que estaba ya diluida, que estaba derretida. Fui poniendo poco a poco en las orillas para que se viera bien integrado a mi piel. Si hacen esta parte traten de que esa zona no tenga ningún vello porque si no, si les va a doler mucho, se depilan o algo. Lo matifico con un poco de polvo. Tomo una base líquida pero puse una mucho más oscura al tono de mi piel. Entonces esas zonas que se ven mucho más claras ya mínimo van a parecer más de mi tono de piel. Si utilizan el látex, si utilizan algodón, traten de usar por ejemplo el maquillaje que sea mucho más oscuro a su tono de piel para que se vea mejor. Después puse más pintura amarilla, verde, azul, roja. Fui integrando todo solamente la parte como que iba el nacimiento de la piel o donde va a estar la herida expuesta. Lo seguí poniendo. En el centro puse pintura roja para que se viera como que ahí estaba la sangre. Después fui haciendo con bolitas de algodón. Quería que se viera, como les digo, como infectada. Entonces esas bolitas iban a simular como que la pus o agala. Yo lo sé. Fui tomando secciones del algodón, mojándolo un poco con el látex y fui haciendo como que líneas, las bolitas, todo para que se viera como que parte de la misma herida que tuviera mucho más textura. Agarra un pedacito y les iba dando la forma. Eso sí, tengan mucha paciencia energía. Porque la verdad, obviamente con el látex sí es dificultoso. Entonces tómense su tiempo, respiren profundo y hagan el maquillaje. Esas líneas que yo estoy poniendo encima de la herida, quería que se vieran como que es la piel que se está abriendo y así medio raro, medio infectado. Ya saben, algo así como que grotesco que es lo normalmente lo que buscamos en Halloween. Recuerden siempre esperar a que látex o el pegamento de pestañas, cualquier pegamento que utilicen, se seque al 100% porque si está húmedo, la pintura, el maquillaje no se va a adherir muy bien al efecto que están creando. Ya que esperé que se secara, pinté esas líneas blancas de algodón con un poco de verde con el tono de la base del maquillaje. Lo mezclé para que se viera como que infectado. En la parte de adentro puse negro para darle más profundidad, un poco más de azul y en las bolitas que había dejado, que quería que se vieran como, pues puse un poquito de amarillo. Ahora la sangre falsa. Esa sangre la verdad la conseguí en el súper y me salió como en 20 pesos. Primero lo puse con un pincel y después ya lo fui agregando como que poco a poco hasta que diera ese efecto y hasta que saliera como que la sangre ahí goteando y chorreando. Espero que les haya gustado este video. Recuerden esperar más videos en esta semana de Halloween. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.